Hola chicos, aquí vamos en el auto automático, camino de ciclana, a ver una concentración de minis clásicos, como no tengo un mini, pues voy en mi propio Hyundai Atom Mini, y nada, a ver si hago un vídeo que podáis ver, los cochecitos nos dan gracioso, bueno pues camino de ciclana, como es normal pues hay hoy retenciones, caravana, ciclana es cira siempre de este lado, retenciones, paro, tranquilito, así llevamos ya unos 10 minutos, pero vamos, cada vez estamos más cerca de ciclana y de ver los minis clásicos, venga, vamos, ahí va el A2, el A2 automático sigue andando, hasta ahora. Si, 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 si. Veo. considerable la cosa y va ya 알as y la mente habría que meter nuestro Hasta ahora. Mira. 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 Vamos a estar escuchando este canal en biraz deOU. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo